Gracias por acompañarnos en otro video unboxing, en esta ocasión mandamos un cordial saludo a nuestros amigos de la Covacha MX, vamos a develar las siguientes figuras que nos trae Mattel, en esta vez es la Liga de la Justicia y seamos honestos, la mayor parte de los que coleccionamos artículos coleccionables, somos adultos, personas que ahora nos dedicamos al día a día en nuestro trabajo y gracias a nuestro ingreso podemos darnos ese pequeño gusto que es el de adquirir figuras coleccionables o algún otro producto de la misma índole, pero en este caso Mattel pensó en los niños, ¿cuántos de ustedes coleccionistas no tienen hijos en casa y cuando ven su vitrina gloriosa llenos de preciosos midcloths, marvel legends, princesses figuars o diferentes figuras quieren jugar con ellos? Una figura de ese valor no debería caer en manos tan pequeñas, pero Mattel nos trae estas figuras flex que son una línea excelente para los niños, precisamente es para niños de 3 años arriba, vamos ahorita a ver la caja de la Liga de la Justicia, tenemos a los 4 personajes principales, Superman, Wonder Woman, Flash y Batman y vamos a ver que tanto puede hacer y deshacer un pequeño niño de 3 años con estos juguetes, vamos a mi parte favorita de la sección, abrir la caja, bueno y aquí tenemos a los personajes de la Liga de la Justicia fuera de la caja, los Flex Stream, como se llama esta línea, se refiere precisamente a que la intención de la figura es que sea bastante manipulable, en esta ocasión tenemos a Wonder Woman, a Superman y a Flash, vamos a darle una revisada a la caja de cerca con Batman, mi personaje favorito de la Liga de la Justicia, aquí tenemos el nombre Flex Stream, vienen algunas imágenes con el estilo caricaturesco de la figura, de como los puedes voltear, tiene un bracito libre para que si estás en la juguetería pues hagan la prueba, luego lo voltees, DC Comic, el nombre del personaje Batman, aquí vienen los que pertenecen a la línea, por acá tenemos que básicamente son para que los dobles todo lo que puedas, algunos datos de la empresa, Mattel, y bueno, ahora vamos a sacar a Batman de la caja, este tipo de cajas son muy simples de abrir, no necesitas realmente scooter o lavaje, simplemente despegas, ¿no? y aquí tenemos al caballero de la noche, fuera de la caja, la verdad es que para hacer figuras con toda la intención, figuras infantiles y obviamente son muy caricaturizados, están bastante padres porque si le pusieron esmero al detalle de la pintura, inclusive el bate y cinturón, las expresiones tipo de Batman, ¿no? la capa también es de un plástico flexible y bueno, vamos a poner a prueba lo que dice la línea, la línea dice que son para que los doblemos, vamos a darle una chequeada flash, aquí tiene su rayito, la musculatura incluso en el molde, vamos a checar que tanto puedes flexionar estos monos, como dice que se puede, pues es el rango de la patadilla, puedes abrir tanto así, una buena postura, la mano para arriba saludando, ahora sí que pues son semi articulables, no tiene el punto de la articulación pero si lo puedes mover, en este caso tenemos aquí la cara de lo que parece ser el flash de Barry Allen, vamos a ver a Superman ahora, igual que Batman, trae una capa de plástico flexible, este es de un rojo mate, muy bonito, tiene unos tonos glossies en el cabello para que se vea como el engominado que él se pone, la expresión de Clark Kent y su clásica barbilla partida, aquí tenemos el símbolo de la esperanza, lo que parece la dice de Superman, y al igual que los demás, vamos a ver que tanto se puede flexionar, como les comentaba, si su intención es conseguirle estas figuras a sus hijos, es una excelente idea, porque están hechas para el trato rudo estas figuras, es para que el chiquillo las traiga arriba y abajo, y bueno aprenda a cuidar y coleccionar sus propias figuras, en lo que se ganan las suyas, las buenas, ahora que si eres un fan de DC Comics y te gusta este estilo de moldes vintage, así más, aquí tenemos a Wonder Woman, aquí tiene el lazo de Estia, Diana Prince, todos tienen estos como que respiradores del plástico, yo creo que es para que no se ponga rígido, pues es una muy buena opción, puedes tenerlos ahí acomodados en tu vitrina, se ven bonitos, puedes conseguirlos para tu hijo o tu hija, para que se diviertan, y definitivamente son de uso rudos, para que los traigas totalmente doblados a los moldes. Por último, y con el que empezamos también, vamos a ver a Batman, yo imagino que la intención es esa, que el niño pueda, por más que esté jugando con el personaje, lo pueda doblar y posar, y en ningún momento sienta que lo rompió o que se la va a romper, ahora sí que de plano tendrías que prenderle fuego, serruchar estos monos para que les pase algo, es un plástico muy muy resistente, pero al mismo tiempo es bastante flexible, lo cual te permite una gran movilidad para tus personajes. Mis impresiones con estas figuras es que son demasiado funcionales para lo que se pretende, es una marca destinada a hacer esta línea para niños, precisamente es para que pueda disfrutarlo alguien pequeño, pero hicieron bonitos moldes y muy buen acabado de pintura, por si eres un coleccionista de hueso colorado de DC Comics, también te gustaría tenerlos en tu colección, así que pues sin más, les mando un cordial saludo a mis amigos de la Covacha MX, los invito a que se suscriban, tanto en nuestro canal como en el de ellos, aquí abajo en la descripción aparecen los links, no olviden buscarnos en la página de Facebook, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!